¡Aplausos! 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 ¿Aplausos! ¿Ala que va a hacer? ¡Aplausos! ¡Aquí haga pela! ¿Qué coño música? ¿Los músicos están cenando ahora? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Tú, músico! ¡No! ¡No! ¡Tú lo que tú quieras! ¡No! ¡No! ¡En braga! ¡Como todo! ¡Ja, ja, ja! ¡Tú misma! ¡Pff! ¡A ver los gustos de aquí, de la gente! ¡¿Quiénolo me luces?! ¡Eh! ¡ AH! ¡Fandango! 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 ¡Fandango de Huerza! EN SAFENDANDO! ¡Fandango! ¡Farriera! ¡Oye! Bueno, el permiso de todos estos artistas, que de verdad nearly son maravillosos, un aplauso para nuestro amigo que hoy es nuestro amigo hoy es la de la cosilla que es nuestro amigo vamos a hacer ese fernanguito ese es solo se vuelva se vuelva es muy difícil cantar que el fernanguillo devuelva hay que ponerle la sal sentimiento y la solera que esta estremeña le da ahora ah 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 bien 1 2 1 2 1 2 2 2 3 2